Música Señores, bienvenidos sean todos una vez más a este su espacio Enfoque 16 cada semana compartiendo con todos ustedes Todas las informaciones más importantes durante la semana Las informaciones que ocurren, ¿verdad? Y que ustedes merecen pues dar un repaso Por si acaso no se enteraron Las gracias por la sintonía y el saludo a mis compañeros Jesús Camilo y ahora Stephanie Martínez Que se han integrado, se ha integrado Stephanie nuevamente al espacio Pero en esta semana por motivos profesionales no han podido estar aquí Pero desde aquí nuestro abrazo y nuestro cariño Señores, en esta semana un día especial, hoy sábado En el momento donde pues transmitimos el espacio Se celebra, se conmemora un aniversario más de nuestro nacimiento como país Y donde el presidente de la república pues dio su alocución Como se estila cada año pues en esta ocasión Son seis meses tan solo de gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM Y bueno, veremos unas cuantas informaciones al respecto Pero hay que decir que al momento de grabar el espacio pues es viernes Y aún no tenemos de manera concisa lo ocurrido, los temas tratados Pero bueno, ya le tendremos algunas pinceladas de forma grabada Para que ustedes pues puedan apreciarlo Así que sean todos bienvenidos El Defensor del Pueblo Vela por los derechos humanos y medioambientales del individuo y la comunidad Frente a actuaciones arbitrarias de instituciones del Estado Funcionarios y prestadores de servicios públicos El Defensor del Pueblo Es un órgano independiente Que contribuye a fortalecer el Estado social y democrático de derecho Conoce tus derechos y reclámalos Defensor del Pueblo El respeto a tus derechos es nuestro compromiso La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz Y con ella el periodismo y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base de nuestro compromiso social De mantener informada nuestra sociedad De manera objetiva, veraz y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual a través del cual Le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales Los acontecimientos de impacto Llevados a la sociedad en fracción de segundos Al momento de su registro Conexión Digital A solo un clic de la actualidad noticiosa Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio Los productos más frescos al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras todo al alcance de ti Y ya iniciando el espacio El contenido del espacio La jornada de esta semana Hay que decir que no se pierdan La entrevista interesantísima que tuvimos Tenemos con el ingeniero César Fernández De la Fuerza del Pueblo Quien es integrante de la dirección política de ese partido Como siempre Temas importantes estaremos tratando aquí En Enfoque 16 Señores Vamos a iniciar en esta semana con el tema de la pandemia Este proceso de vacuna Verdad que ha Acaparado toda la atención No sin antes Vamos a hacer un alto en el camino Para felicitar Felicitar al grupo Lama Grupo Lama La familia Lama Que en esta semana pues inauguró Otra sucursal Esta vez En la autopista Duarte A los niveles del kilómetro 14 En Santo Domingo Oeste Como parte de una nueva estrategia empresarial Que ha asumido el grupo de empresas De la familia Lama Para los próximos años Fue lanzada la nueva imagen La supertienda Con la inauguración de una edificación Con 8.500 metros cuadrados Sobre un terreno de 21.000 metros cuadrados Y un monto de inversión Aproximado de unos 15 millones de dólares En ese sentido El presidente de la empresa Mario Lama H Manifestó en su discurso Que con la inauguración de esta supertienda En Santo Domingo Oeste Apoyan la visión del presidente Luis Abinader De que el trabajo digno El enfoque y la producción Es la mejor manera de llevar al país Hacia adelante El acto de apertura Estuvo encabezado Por el excelentísimo señor presidente De la república Luis Abinader Corona Doña Elsa H Viuda Lama Junto a sus hijos Mario Teófilo Pedro Mili Mari Elsa Cariñosamente Elcita Pues estuvieron por allí Pero también en la alcalde El alcalde de Santo Domingo Oeste Entre otras personalidades Vamos a ver un poquito De las palabras De Mario Lama H Quien es el vicepresidente ejecutivo Del grupo Adelante Y a nuestro querido padre Quien fue nuestro maestro Nuestro guía Y nuestro ejemplo Le agradecemos porque hoy estamos aquí Producto de esfuerzo De toda una vida de trabajo Gracias Agradezco a mis hermanos Y hermanos Quienes como excelentes profesionales Aportan su larga experiencia de trabajo Al fortalecimiento de nuestro grupo de empresas Gracias a los ingenieros Arquitectos Y trabajadores De las empresas contratistas En especial Al ingeniero Arcelaché Y Alinaca Hace mucho Nada grande se ha logrado sin entusiasmo Por eso Damos las gracias A todos nuestros colaboradores Por su trabajo Con entusiasmo Para lograr esta nueva apertura Ya que ustedes Son los que hacen esta realidad La filosofía de nuestro fundador Es el trabajo responsable Y constante Por eso Estamos tan de acuerdo Con el plan del señor presidente Y de su equipo de gobierno De aumentar la cantidad De empleos en nuestro país Así como también El fortalecimiento De la agricultura Y la industria Que son los pilares Que rigen La naturaleza De nuestras tiendas Y de nuestro negocio Esta inversión Que hacemos hoy Irá de la mano Con nuevas inversiones Que el gobierno Hará en el municipio En áreas de su desarrollo Tal es como La extensión del metro Hasta los alcaldes La terminación De la operación De la regional Marcelino Vélez Y el parque industrial El parque domingo Oeste Entre otros Señor presidente No tenemos palabras Para agradecerle a usted Y a nuestra querida Primera dama Su deferencia Para con nuestra familia Agradecemos también A todos los ministros Funcionarios Muchas gracias a todos Y bienvenidos A la supertienda Plaza Lama Santo Lomino Oeste Bueno hay que felicitar A la familia Lama Porque realmente Es una familia Ícono Legendaria En el país En el área comercial ¿Verdad? Y que ha aportado Ha hecho grandes aportes Al desarrollo De la economía Aportando empleos ¿Verdad? Y llevándole A la familia dominicana Buenos precios Hay que decirlo así Y por eso Es preferida Por los dominicanos Cuando se habla De centros comerciales En el país Obligatoriamente Hay que mencionar A Plaza Lama Bueno señores Vamos con el contenido En esta semana El Ministerio de Salud Pública Informó Que habilitarán Puestos de vacunación En el Colegio Médico Dominicano Para los médicos independientes Que deseen vacunarse De igual manera Se dio inicio El pasado jueves A la vacunación De adultos mayores Que viven En lugares de ancianos Mientras que El Colegio Dominicano Inició El pasado viernes La aplicación De la vacuna En su sede central La vacunación Continúa aplicándose En esta semana Además De todo el personal De salud A los distintos Establecimientos Tantos públicos Como privados ¿Verdad? Centros Médicos Hay que decir también Que para el inicio De la vacunación De los adultos mayores Se acogió El hogar De ancianos San Francisco De Asís En el Distrito Nacional Por otro lado En el tema Educación Pero de las vacunas El Ministro de Educación Roberto Furcar De hoy inicio El pasado jueves A la jornada De vacunación A maestros La cual empezará Con la docente La docencia inicial Y básica La vacunación Fue iniciada En la Universidad De Pedro Enrique Ureña Y la primera vacunada Fue la maestra María Altagracia Rodríguez Sobre el retorno Eso es otro tema Sobre el retorno Gradual A la presencialidad Dijo el Ministro Que los alumnos Que asistan a la docencia Deben contar Con el consentimiento Firmado Por sus padres Donde Los progenitores Afirmen Estar a favor De esta Iniciativa En la primera etapa Serán inoculados 10.900 maestros Y docentes Señores Vaya tema Con esto Hay que decir La reacción De la ADP Encabezada Por su presidenta Xiomara Guantes Quien condicionó En esta semana El retorno A clase presencial Y dijo Que el Ministro De Educación Se está dejando Presionar Yo diría Que el propio Presidente Por el sector Empresarial Con esta decisión La reacción Del gremio Magisterial Se produce horas Después de que El ministro Pues Roberto Furcara Anunciara El país Que el Consejo De Educación Decidió El retorno Gradual De la sala Vamos a oír Lo dicho Por Xiomara Guantes Una manipulación Y una presión Pero ellos Mañana se van A tomar Y nos van A tomar Pues nosotros Estamos diciendo Que no vamos A tolerar Eso Tiene que darse La condición Habrá Habrá clase Presencial Cuando usted La condición De la Hay que decir Que el pasado Martes El Consejo De la Empresa Privada Respaldó La apertura Gradual De las escuelas Al considerar Que existe Suficiente Evidencia Justifica La misma Dios quiera Señores La próxima Dios quiera Que todo Ocurra bien Porque Lo que se siente En el ambiente Luego que Las autoridades Iniciaron esto Con mucho ánimo Con mucho deseo De que no se perdiera El año escolar De repente Salir con todo esto Pues no sé No indica Cosa buena En esta semana También unas 768 mil Vacunas Si no vas Adquiridas Por el gobierno Para hacer la aplicada El plan nacional De vacunación Contra el COVID La información Fue ofrecida Por la vicepresidenta De la república Quien es responsable Del gabinete De gobierno Al ser consultada Al respecto Y sean todas Bienvenidas Verdad En lo que Llegan al país Oficialmente adquiridas Con recursos Del estado Dominicano Vamos a seguir Con las informaciones Señores Aquí en Enfoque 16 Y el director De contrataciones Públicas Carlos Pimentel Seguro que la suspensión Del proceso de licitación De la adquisición De las jeringas Por parte del Ministerio de Salud Público Evidencia Que los sistemas De monitoreo preventivo Y la vigilancia Ciudadana Están activos Y funcionando Vamos a ver Unas declaraciones Dadas por Carlos Pimentel Quien es El director De contrataciones Públicas Es una realidad En la República Dominicana Que fortalece La democracia Segundo Este proceso Que fue Suspendido Está En una etapa De investigación Y así Lo anunció El Ministerio Público En el día de ayer Y con relación A este proceso La dirección De compras Y contrataciones Estará Colaborando Estará apoyando En todas las gestiones Que desde el Ministerio Público Se realicen En relación A este caso Como lo hemos Estado haciendo Con decenas De procesos E investigaciones Que están en curso En este caso Desde la dirección De compras Y contrataciones De igual manera Estaremos Dando Seguimiento Y suministrando Toda la información Necesaria Al Ministerio Público Y a la sociedad De que pasó Realmente Con este proceso Lo importante Ahora mismo Es Que el mismo No está en curso Que fue suspendido Que no está adjudicado Que no hay contrato Y que Los recursos Que se pensaron Destinar A estas compras No fue utilizado Ni fue gastado ¿Pero hubo Sobrevaluación En el proceso? ¿Qué pasó? Eso va a ser parte De la investigación Va a ser parte Del informe Que debemos Rendir al país Obviamente El uso De sobrevaluación Prefiero hablar De que el precio De referencia Que se utilizó No fue El más adecuado No obstante Como no hubo Una adjudicación No hubo Un gasto No se consumó El mismo Y que bueno Que En los actuales momentos La coordinación De las distintas Instituciones del Estado Pues evitar La continuidad De ese proceso Bueno señores El ministro de Agricultura Alim Berlus Calificó En esta semana Como irreal El sobresalto Sobre los altos precios De algunos productos De la canasta básica Lo que atribuyó A sectores Contrarios Al gobierno Y dijo Que tanto los plátanos El arroz Entre otros productos Pues no es cierto Que estén elevados Puntualizó Que ya tienen Los precios definidos Para algunos productos Durante todo el año Y que esto ha sido Pues voces agoreras De sectores fácticos ¿Verdad? Que están incidiendo en esto Vamos a escuchar Al ministro de Agricultura Bueno Ellos No hay que identificarlos Porque ellos van a la Y hacen su prueba de prensa Y están ahí Y todo el mundo Lo conoce Hay comentarios De que algunos Están haciendo Quieren Algunos beneficios Del gobierno Y están haciendo presión Pero eso yo No lo sé Simplemente Oigo un comentario Porque yo precisamente Me puse a investigar Que qué pasaba Si nosotros tenemos El control de los precios Porque Los monitoreamos Diariamente Y semanalmente Y luego de esta información Vamos a una Para regreso Más contenido La función del defensor del pueblo Es contribuir a salvaguardar Los derechos humanos Fundamentales y medioambientales De las personas y comunidades Para esto Para esto Vigila y supervisa Las actuaciones ilegales Arbitrarias O erróneas De las instituciones Sugiere cambios de criterios De los actos administrativos Que violenten derechos fundamentales Intermedia en conflictos Que involucran a ciudadanos Frente a instituciones públicas Promueve y educa En derechos humanos fundamentales Acciona en amparo De los derechos De las personas E intereses colectivos Y difusos Defensor del pueblo El respeto a tus derechos Es nuestro compromiso La tecnología ha avanzado A la velocidad de la luz Y con ella El periodismo Y la comunicación Pensando en esta realidad Y sobre la base De nuestro compromiso social De mantener informada A nuestra sociedad De manera objetiva Veraz Y en tiempo real Hemos creado Conexión Digital Un periódico virtual A través del cual Le ofrecemos Las principales noticias Nacionales E internacionales Los acontecimientos De impacto Llevados a la sociedad En fracción de segundos Al momento De su registro Conexión Digital A solo un clic De la actualidad noticiosa Iniciamos los días Con el ánimo De ofrecerte El mejor servicio Los productos Más frescos Al mejor precio Porque te conocemos Sabemos lo que buscas Aquí lo encuentras Todo al alcance CBP El informe El mejor servicio Enfenga La Cámara de Cuentas 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 Esencial de promesión. La diferencia del preso. ...de toda la mesión dominicana. Y a la vez, un discurso cargado de compromiso y de esperanza. Estamos viendo el ejemplo de un presidente que está haciendo lo que prometió el país que iba a ser y que se ha convertido en el primer ejemplo y el primer modelo para todos sus ciudadanos. El país está excelentemente gobernado de la mano de Luis Aguinaldo. El presidente Abinader ha invitado a ser una de las mejores instituciones gubernamentales de la historia. Será un discurso cargado de optimismo, de esperanza, de mucha fuerza y de decisión. A partir de hoy, de alguna forma, se invita al pueblo dominicano a trabajar juntos por un mejor país. Hoy se conocerá el nuevo ministro de Salud Pública. Realmente, de esta institución, ¿qué se prevé que ocurra en este momento? ¿Y por qué ocurre que se puede decir? Mire, esto es un día de unidad de la familia dominicana. Y en tal virtud quisiera vivirlo de esa manera. Y que sean elementos que nos unan lo que, evidentemente, a partir de hoy, sean lo que se transmita aquí. Pero aquí obedece la institución, aquí obedece. Tiene que ver con el tema de la jeringuilla, ministro, de la licitación. De manera oportuna, ese tema se conversará. Pero hoy es un día importante para usted. Nueve pesos los combustibles, ministro. La gente está con el grito al cielo. Hay razones, hay razones para que todo el país, de alguna forma, siempre... La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos, fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz. Y con ella, el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad. Y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad. De manera objetiva, veraz y en tiempo real. Hemos creado Conexión Digital. Un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales. Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital. A solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos. Sabemos lo que buscas. Aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Bien, continuamos con el contenido de Enfoque 10. Y en nuestra entrevista de fondo nos acompaña el ingeniero César Fernández. Quien es de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Con él estaremos conversando muchísimos temas de interés para todos ustedes. Ingeniero, bienvenido. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí. De nuevo, ¿verdad? En mi casa. ¿Usted no tenía vota? Me considero que esté en mi casa. Así es. Gracias por la oportunidad que le da siempre a la fuerza del pueblo de que exprese cuáles son los proyectos que estamos trabajando. Y cuáles son nuestras perspectivas sobre la política nacional. Muchísimas gracias. Así es, ingeniero. Bueno, de inmediato vamos a iniciar por este congreso que ya casi culmina. Vimos un proceso que agotaron de selección o votación, ¿verdad? De los diferentes temas y ya está culminando el congreso. Así es. Gracias a Dios, desde el pasado 6 de noviembre hemos estado involucrados en nuestro congreso constitutivo. Y la gente va a decir, bueno, pero ustedes ya son un partido. ¿Por qué están haciendo un congreso constitutivo? Y la razón es porque, recordemos que venimos de una facción, con un grupo que acompañó al presidente Fernández en su salida del PLD el 20 de octubre del año 2019. Y nos fusionamos con los generosos y buenos amigos del otro partido de los trabajadores dominicanos que ceden esa plataforma político-jurídica y de ahí nace la fuerza del pueblo. Habían ideales diferentes, aunque más o menos en el mismo sentido, pero era la hora de ya construir, una vez pasadas las elecciones, esta nueva ideología, este nuevo pensamiento, este nuevo traje, como digo yo, para salir al terreno del escenario político a partir de este año. Y de manera muy exitosa el partido ha realizado su congreso. Y felicito y aprovecho el espacio para felicitar al doctor Franklin Almeida y a todo su equipo que han hecho un trabajo encomiable, no solamente en la parte organizativa, vamos a decir, temática y lo tradicional, sino que han tenido un gran desafío por haberlo hecho totalmente digital y virtual. De verdad que... Con éxito, ¿verdad? Con mucho éxito. Hay que reconocer esta gran labor. Y como tú muy bien señalas, ya concluimos primero la fase de debate, la fase de propuestas, y ahora estamos en la plenaria, estamos ya votando. La votación termina este próximo día 3, pero debo adelantarte que de manera impresionante, en las primeras 24, 30 horas de haberse iniciado la votación, ya cada mes estaba por encima del 40% de participación, vamos a decir, de quórum. Es decir que el límite es el día 3, y apenas en 24 horas prácticamente teníamos el quórum garantizado, lo que indica que de aquí al día 3 será abrumadora la votación de todos los delegados de esta gran plenaria final para ya concluir este Congreso Constitutivo, profesor Juan Bosch, Fuerza del Pueblo. Y a propósito del nombre que se le da al denominado al Congreso, profesor Juan Bosch, ¿quieren ustedes rescatar, y con este proceso tan organizado que se ha visto, rescatar los ideales, la esencia con la que lo hizo el profesor Juan Bosch al crear el PLD? ¿Por qué veo que se está teniendo ideologías, se está tratando de llevar conocimientos a los que forman parte de ese partido y los nuevos de manera especial que están ingresando, pues se le está llevando esa idea? Recordemos que los partidos políticos son parte de la sociedad y con la misma velocidad que evoluciona la sociedad, también los partidos políticos deben evolucionar. Si nos vamos a los años 70, en la época de la Guerra Fría, eran partidos de cuadro, eran muy cerrados, hasta excluyentes, podríamos decir. Había muchos requisitos. Luego, las décadas 80 y 90, eran entonces los partidos de masa, donde venga todo el mundo y que seamos muchos y no importa. Y parte del problema ahí estuvo. Exacto, pero ahora estamos en una etapa diferente. Estamos en una etapa donde la gente quiere participar para que se le escuche y para que, sobre todo, cuando levante la mano su voto, sea contado. Entonces, de eso se trata ahora este Congreso de la Fuerza del Pueblo, que, como muy bien señalas, los fundamentos... Yo me voy un poquito más atrás del profesor Bois, de Duarte, una patria libre, soberana, independiente, un país, un Estado. Luego, Bois, el político, uno de los políticos más grandes de Latinoamérica, con un pensamiento crítico y claro de cómo debe ser el Estado, de la eficiencia del Estado, y a eso se le sumamos el pensamiento progresista, de avanzada, de modernidad, del doctor Leonel Fernández. Entonces, cuando conjuga todo eso, es lo que se está construyendo ahora en nuestro Congreso, el profesor Juan Bosch. Y tendremos, sin lugar a dudas, al final de este Congreso, la herramienta política, el instrumento político más abierto, más democrático, con las reglas más claras para participar y con las mayores oportunidades para que esta nueva generación, que está de los 18 a 35 años, que ya, para las elecciones de 2024, serán los que van a decidir quién será, no solamente el presidente de la República, quiénes serán los nadores, los diputados, los alcaldes, los directores de distritos municipales, esa generación se sienta representada en la fuerza del pueblo. Porque lo vamos a tomar en cuenta con sus ideas, con sus pensamientos y sus proyectos, pero más allá, con su participación. Tendrán la oportunidad de que las políticas públicas que se diseñen y se propongan en la fuerza del pueblo, ellos sean parte de esos tratos. Ingeniero, antes de salirnos del tema de los partidos, vemos como cada día la fuerza del pueblo, inclusive a veces, varias veces a la semana, hace juramentaciones y mayormente son miembros que estaban en el PLD y que van a la fuerza del pueblo a propósito de este proceso también que está viviendo el PLD. Y que, bueno, hay tantas quejas desde adentro. O sea, no los del frente. Desde adentro hay gente quejándose fuertemente de que no hay transparencia, hay no hay democracia, y ahí se sigue imponiendo, o se va a imponer lo que va a pasar en ese partido. ¿Seguirán las juramentaciones? ¿Hay por ahí miembros? ¿Qué bueno, de esos que no están conformes, que seguirán pasando? Por supuesto, y es natural. Es natural que la hemorragia, como la ha llamado el doctor Fernández, continúe, porque es que el pensamiento de quienes dirigen o quien dirige, el PLD en el día de hoy es sectario, es excluyente, es de arrogancia y hasta de ser melaganario. Entonces, los compañeros que quedan allá, en el viejo partido, dicen, bueno, pero si no estoy en la lista, no puedo operar al comité político. Si no estoy en la lista, no puedo operar al comité central. Si no estoy en la lista de Danilo, no puedo operar al secretario general. Entonces, no vale la pena, y se están dando cuenta que no vale la pena seguir perdiendo el tiempo en una institución política donde la democracia sencillamente no existe. Y que, o sea, yo me pregunto, ¿está quedando claro para quienes lo dudaron, para quienes creyeron quizás lo que decían la cúpula del PLD? ¿Está quedando claro? O sea, ¿el tiempo está demostrando realmente lo que pasó allí y por qué esta división? No solamente eso, y yo creo que, obviamente... Porque ahora han quedado reinando en el partido y sigue gente que... Está quedando mucho más que claro. Ahora, lo que ellos no se han abocado es algo que el propio buen amigo José La Luz ha estado demandando, es que hagan una reflexión de por qué perdieron. Y si analizan por qué perdieron, perdieron porque le hicieron trampa a Lionel. Van a llegar a seguir... Perdieron porque le trajeron a Quirino a Lionel. Perdieron porque traicionaron al líder que los llevó al poder por primera vez. Por eso perdieron, y perdieron por la obstinencia de Danilo. Y nadie ha tenido el coraje, ni la gallardía, de decir solo a Danilo. Y le siguen creyendo los cuentos y los embustes. Entonces, ese grupo que ya sí está reaccionando es el que está saliendo hacia la fuerza del pueblo. Bueno, lo digo porque aún en estos días escuché al senador Charlie Mariotti hablar de una minoría intransigente e intolerante. Yo una vez me fui al grupo que apoyaba al doctor Fernández. Yo, minoría intolerante. O sea, que realmente lo que pasó allí obedece a que ese grupo del doctor Fernández no apoyó. Charlie es un gran amigo. Un gran amigo. ¿Qué a propósito será el próximo secretario? No va a serlo. No va a serlo. Porque Danilo dijo que es otro. Entonces, cuando le pasen esa plana por arriba. Ya van a entender. Van a entender cuál es la minoría intolerante. Bueno, ingeniero, vamos a pasar a otros temas porque el tiempo se nos agota. Vemos como ya cuando se esté pasando este espacio habrá transcurrido el discurso de rendición de cuenta de estos primeros seis meses del presidente Luis Abinader. Hemos visto a una fuerza del pueblo haciendo una oposición pues responsable como ustedes la han denominado enfocando temas, viendo cosas que quizás el gobierno no la vio en su momento, aunque después dijo que no. ¿Cómo usted valora lo que va de este gobierno y las cosas que han transcurrido? Era, en el tema seis meses es muy poco tiempo para hacer un análisis de un gobierno recién instalado. Ahora bien, la fuerza del pueblo desde el inicio del gobierno ha estado haciendo observaciones y críticas constructivas en los sectores que en este momento son claves. ¿Cómo son la salud, la educación y la economía? Desde nuestra Secretaría de Salud ya hemos hecho dos propuestas. Una en principio en el manejo de la crisis sanitaria, el manejo del COVID, los protocolos y luego otra en el tema de la vacunación. Fue bastante clara y en ambas el gobierno ha fracasado. No nos han hecho caso ni le han hecho caso a nadie y han fracasado. Y te pongo un ejemplo simple. Las medidas que tenemos con respecto al COVID, toque de queda y protocolos sanitarios son los mismos que dejó Danilo y ellos en seis meses lo quitaron, lo pusieron, lo abrieron, lo cerraron y al final seguimos con 25% de tasa de contagio y 1.5% de letalidad. Es decir, no ha habido ningún avance en ese sentido por lo que han fracasado. En la parte de la economía por igual. Tenemos una tasa del dólar disparada, tenemos la inflación en dos dígitos y tenemos la canasta familiar en las nubes. Dice el ministro de Agricultura que no es cierto. Sí, pero el ministro de Agricultura es bueno que vaya a los supermercados y a los colmados. La libra de arroz a 27 pesos yo no la he visto y yo hago la compra de mi casa. O sea, que eso es una historia, es un cuento chino del ministro de Agricultura. Entonces, en el tema de la economía hemos hecho propuestas también de cómo reactivar la economía a través de inversiones en infraestructura. La inversión en infraestructura está dicha por el Banco Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, por la CEPAL que es la que dinamiza la economía de un país. Entonces, no deben estar tomando préstamos para gastar en gastos corrientes, es decir, en gastos, en nóminas y no en inversión. Entonces, ¿qué podemos esperar? No podemos esperar grandes cosas de este discurso que pasó hoy porque puede haber promesas, puede vender más sueños, que es lo que se ha pasado haciendo en estos seis meses el excelentísimo señor presidente de la República. Ustedes ya son, tienen experiencia de Estado. La gente se ha estado quejando de que hay muchas decisiones que se han tomado de parte del gobierno y por quejas de las redes sociales, por quejas de un grupo que sale a protestar. Bueno, diferentes temas. Vemos cómo el gobierno vuelve atrás con sus decisiones y esto, aunque quizás algunos lo vean bien, pero mucha gente dice que no puede estar como llevándose de todo. Si tomó una decisión, pues debe llevarla hacia adelante. Lo último fue los recursos de la Junta Central Electoral donde se dijo que no, que eso es por ley y no puede violar esa ley y se desdicen. Claro, eso ocurre cuando tienes un gobierno que no se planifica. Nosotros en la Fuerza del Pueblo y el presidente Fernández es una enseñanza que nos ha dado siempre es que al gobierno no puedes ir a pensar. Al gobierno tiene que haber hecho la tarea y luego, entonces, ponerla en práctica y con ideas claras que no tengas que estar patinando y dando para atrás. Pero recordemos que el PRM y el presidente Abinando no soñaban con tener el poder. Estaban en un camino hacia la conquista fue la salida del presidente Leonel Fernández del PLD. Ahí fue que se pusieron las pilas. Y vino esa ola, ese odio que se generó en contra de la arrogancia de los funcionarios de Danilo Medina, del abuso de poder. Entonces, esa ola obviamente se produjo que el candidato que más cerca estaba, que más podía ser, que era Luis Abinader, entonces fuera, saliera por la puerta grande con el triunfo. Es evidente que no habían pensado en el gobierno, que no habían planificado nada. De hecho, estábamos hace meses y no se ha iniciado ni siquiera un proyecto importante de infraestructura que ellos hayan diseñado. Sencillamente, muchos ofrecimientos en el aire y como tú señalas, la iglesia protesta porque no los permiten a la misa y le dan para atrás la medida y abren la iglesia. Cierran el parque mirador, protestan los caminantes, le dan para atrás la medida. O sea, no se sienten en una mesa a dialogar con los actores sociales para poder tomar las decisiones. Porque en este caso que tenemos del COVID, el problema no es del gobierno, es de todos. Todos debemos participar. Ahora, si ellos quieren tomar la medida ellos solos, eso es lo que pasa. tienen que revertirla y lamentablemente, y te lo digo lamentablemente porque un gobierno no puede dejarse llevar de Twitter, ni de Instagram, ni de Facebook. Un gobierno tiene que tener claro lo que va a hacer, tomar las decisiones y no echar para atrás porque cualquiera, gallo loco por ahí, esté gritando y esté hablando. Ingeniero, no estoy clara, no sé si ya han fijado una posición con este tema y a propósito de la Junta Central Electoral, si agotará lo que ratificó la Junta, ratificó su decisión, si ya iniciaron los pasos correspondientes para apelar, someter recursos para apelar esta medida o no. ¿Va a ser algo la fuerza del pueblo? Sí, por supuesto, la fuerza del pueblo está dentro de lo que es el FOPREDOM, el Foro Permanente de Partido Político y desde ese conglomerado se están preparando ya las acciones judiciales siguientes para demandar nuestro derecho. Es un derecho adquirido, es un asunto de hecho y de una mala aplicación del artículo 61 de la ley 3318 que en ningún caso dice cuál es el método de calcular, sencillamente dice quiénes son, o sea, qué reciben los que están por encima del 5 o por debajo del 5%. Esa lucha, igual que las otras tantas que desarrollamos entre finales del 19 y principio del 20 para que nuestro partido fuera reconocido, para que el presidente Fernández fuera candidato, para tener nuestro logo, nuestra bandera, nuestro himno, para todo eso, fueron luchas titánicas, entonces no desmayaremos ahora. O sea, que ese es el apellido de la fuerza del pueblo, lucha. Lucha. Entonces no desmayaremos ahora con algo que es evidente, obtuvimos el 5.69 a nivel presidencial y eso no solamente nos convierte en un partido mayoritario, sino que de acuerdo a la ley nos pone en el renglón, en el rango de obtener, de estar en la división del 80% de los recursos. Bueno, ingeniero, lamentablemente, pero ha sido edificante, la verdad es que tocamos puntos bastante importantes y agradecerle el hecho de que haya estado con nosotros. Bueno, gracias a ti y a los amigos que hoy 27 de febrero a la celebración de nuestros 177 aniversarios de nación, de país. Agradecerle a esos patriotas jóvenes a recordar siempre que cuando Duarte y los trinitarios iniciaron todo este planteamiento de tener un estado, un país, tenían apenas 26 años. Eran jóvenes y les solto a los jóvenes dominicanos que piensen en su país y que involucren en la política porque esto es lo que nosotros tenemos. No hay que irse para ningún sitio, hay que defender nuestra patria y defenderla sobre la base de la soberanía y la democracia. Así es. Bueno, ahí está, ingeniero, muchísimas gracias. Gracias a ti. Pasamos ya a la parte final de Enfoque 16. La función del defensor del pueblo es contribuir a salvaguardar los derechos humanos fundamentales y medioambientales de las personas y comunidades. Para esto, vigila y supervisa las actuaciones ilegales, arbitrarias o erróneas de las instituciones. Sugiere cambios de criterios de los actos administrativos que violenten derechos fundamentales. Intermedia en conflictos que involucran a ciudadanos frente a instituciones públicas. Promueve y educa en derechos humanos fundamentales. Acciona en amparo de los derechos de las personas e intereses colectivos y difusos. Defensor del pueblo. El respeto a tus derechos es nuestro compromiso. La tecnología ha avanzado a la velocidad de la luz y con ella el periodismo y la comunicación. Pensando en esta realidad y sobre la base de nuestro compromiso social de mantener informada a nuestra sociedad de manera objetiva, veraz y en tiempo real, hemos creado Conexión Digital, un periódico virtual a través del cual le ofrecemos las principales noticias nacionales e internacionales. Los acontecimientos de impacto llevados a la sociedad en fracción de segundos al momento de su registro. Conexión Digital a solo un clic de la actualidad noticiosa. Iniciamos los días con el ánimo de ofrecerte el mejor servicio. Los productos más frescos al mejor precio. Porque te conocemos, sabemos lo que buscas, aquí lo encuentras todo al alcance de ti. Las gracias al ingeniero César Fernández que tan gustosamente ha estado con nosotros en esta semana hablando de diferentes temas y esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. La invitación, por supuesto, nos acompaña en Dios mediante la próxima semana en otra entrega de Enfoque 16. Pásenla bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!